Que se va el tiempo, Villanego. Y tras el coro de la peña a los dedócratas, llegó la chirigota del Libi. Sevilla tuvo que ser mi arma. Vamos a escuchar de su actuación un paso doble sobre la menopausia y un cuplé referido al accidente que han sufrido en este mismo concurso los bajos del coro de Julio Pardo. Vamos. Capi bonita por fuera, capi bonita por dentro, capi bonita, pero cuatro horas va a buscar aparcamiento. ¡Vamos, vamos! ¡Pobrecita de Manuela! ¡Pobrecita de Manuela! ¡Pobrecita de Manuela! La llega ahora a menopausia Se me ha vuelto depresiva y no sale de su casa Nunca más tendrá la regla en San Llobato De negra no le habla ni a la suela Que pena ver la manuela Todavía guarda un campo Mucho de ti mi alma En un cajón de la mesa A su cincuenta a su cincuenta años Llama con cara Antonia A su ir Antonia Y le regala Coalausonia Coalausonia Pa, 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 pa Pa que no se escapara A metió en una obra Las dos que le estaban ponados Sin embargo su madre quedó Como nunca Llega el gusto de todo Él se alegrá Con esta situación La madre que lo parió Y grita como los locos Repitiendo como un loro Como si fuera un ciclón Dios frío de mi alma En mi mala menopausia No me pongo más voto Gran poder Muy bien chino Muy bien ¡Arciero! ¡Gran poder! ¡Ayúdame en el cupré! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien de regafado! ¡No se acordáis! ¡Valientes rey afán Que nos pusieron por Navidad Era Julio Pardo Y si fuera de negro Para pintarlo Íbamos a gastar Seis cajas de campo Con todo lo que pesa Traía muerto al pobre camello La gara blanca La lengua afuera Y la joroba Puesta en los huevos Por eso se ríen ustedes Y esta es la gracia de CAE Mala suerte el coro Que el otro día Con la tarima Se partió la tapa Y fueron los bajos Hasta Bambabina Y si Julio Pardo En vez de tocando Va en la cuerda de mago Tiembla por teatro Y hasta los barcos Y hasta los barcos Y el gallinero Van al carajo Dicen que el tipo sosio Dicen que el tipo sosio A mi caro Y con un sevillano Que sea gracioso Si en Cádiz es difícil encontrar piso Más difícil es encontrar en el Guadalquivir Una docena de risos Vámonos mi hermano Venga niña gaditana Báilate una sevillana Y contempla la alegancia Que tenemos en Triana Aquí están los marispeños Y los sobrinos Te viven los del río Y los del charo Déjate niña de tango No te emociones tú tanto Mucho de ti mi alma Cuando cante Julio Palo Quiero yo sorprenderte Y mientras que te cante O a mis canciones Déjale de los tirabuzones Tira buzones Sin arrancarte el pelo Tampoco es pa' pasarse Yo sé que a ti te gusta el macreo Anda niña a dejar su bar A su piedad Y también al caracol Y tirarme a mi sujetador Que yo te canto mejor Sigue tirándome flores Radiolos y girasoles Pero con moderación Dios mío de mi alma Y quitarle la maceta Con la madre que os parió Ganamos dentro Ganamos fuera Beba, finit y quinta El fino de la opera ¡Vámonos mi alma! Lloran todas las montanballes Lloran todas las montanballes Lloran todas las montanballes Porque se ha ido Porque se ha ido Induralli Lloran todas las montanballes Porque se ha ido Induralli Ha cambiado el sillincito Por un presillo de caer Mi monstruo Mi monstruo No te preocupes Tú siempre serás Un monstruo Siempre te recordaré Te llevaré Lo más hondo Como subía La cuesta Y ah university Ni club Mi 200 Muza Emperador Y mi alma Parecía Una abuse con dos Cuando oí La urbaneta Soltabas de enseguida La bicicleta y se bajaba sin la bujeta, sin la bujeta, japa, 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 japa. Nunca perdiste el oro, porque la puerta a España nunca pasó por el cerro el moro. Abrí las cuentas manetón para coger el bote de Induráin y me dieron la gorra de un Durán y también un móvil Si por llevar un año malo, Miguel tú estás retirado entonces por llevar bien, Dios mío de mi alma que aproveche mi ganego y se retire también ¡Gran poder! ¡Ayúdame en el cumpleo! ¡Déjate de cantar! ¡Déjate de cantar! ¡Por si se olvida esto! ¡Déjate de cantar! ¡Es un lindo grito y no lo hagas más! ¡No grabe el maldito! ¡Como siga ese paso lo más seguro que acabará! ¡En el coro misto! Y es que hasta su hermana que no le ve una falta al muchacho dijo hace poco madura menos que los tabillas del tío Pancho ¡Con esto se ríen ustedes! ¡Y esta es la gracia de Caen! ¡Con lo que más quiera andaje Zulín sigue toreando! ¡Que con esta voz que debe cantar tú estás orutando! ¡Coge la muleta Zulín Dubrique y deja la copilla! ¡Que tú cantas menos que caminero en el anuncio de las nadillas! ¡Dicen que el tío es oso! ¡Dicen que el tío es oso! ¡A ver que en cada morito un sevillano que sea gracioso! ¡Que ahora! ¡Bien, ministra! ¡Cállate! 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 ¡Nos fuimos alto y sará! ¡Nos fuimos! No fui muerto y Sara para comprar un muñeco pegón Ese tan violento El del diente mellao, la nariz rota y el moradón Solo pasó un muerto Y ya en el pasillo hubo de día sopororoso Le dio un guantazo a un pobre Randy y a Pocahontas le collo socio Por esto se ríen ustedes, y esta es la gracia de Kai Se fue pa' la caja y le metió mano a otro muñeco Que era igual de alto, igual de enclenchero, igual de feo Me metí por medio pa' separarlo y me quedé asombrado Que uno era el muñeco y el otro era, me pio decir, olvidé el mellao Dicen que el tipo es oso, dicen que el tipo es oso A ver que un carajorito, un sevillano que sea gracioso Llego el po' burrí, a bailar Vámonos todos a la carpa a bailar Toma ya, ría, pita, que es sábado de canna va Boqueña, a la cani, rin, rin Toca, a la flota, a la cailla, a bandereta y el tambor Como quiñones, el señor Te veo vení, quieto ahí Que estás loquito, con rica, ría, pita, mira Que te veo vení, quieto ahí Que estás loquito, por decir Se que veía el carajo con la sevillana que yo ¿Quién dice que Sevilla no quiera a Cádiz? Según las conclusiones de unos señores ¿Quién dice que Cádiz no ama a Sevilla? Con lo bien que se lleva pa' las cabanes Que ese día de Sevilla Sin brigada amarilla ¿Quién iba a petrearnos Otra vez en mi luz? Las casapuertas Las casapuertas Lo que menos me gusta me cae Las marías, las casapuertas Cuando llegan las calores Se sientan todas en las puertas Y de tanto criticar Le sale embariste en la lengua En las casapuertas, Cádiz En las casapuertas Callaste, 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 callaste Que viene ahí el matrimonio en cuarto Ella viene por arriba Pero él, pero él, pero él me lo da hasta asco En las casapuertas, Cádiz En las casapuertas A mi mamá han dicho que se pincha No han quedado hace unos cuantos meses No se van a pinchar Y a la gran puta Si están haciendo un curso de ATS En las casapuertas, Cádiz En las casapuertas Se lleva a Tordilla sentado En la silla de la salita El niño se va a jubilar Y todavía está en el balcón La palmera, la borriquita Mata al nutrano, mata al nutrano Y el rocón brilla con una mano Y el ácido baila la sevillana A los gaditanos Y cinco puntos en la aspiración El anda tiene a los viejos De toda España sufrao Dijo, subo la receta Y ya no hay ni a catarrao Al presidente del gobierno La avisó la oposición Que si nos quita la toco En vez de llamar al anda Le dirán el frenador Un consejo A la gran Como siga tú subiendo La receta y los impuestos Se pagan los pensionistas Y en menos de cuatro años Te mandan con toco ¡Ea! 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 Este lo congelador Los sueros tan congelados Este lo congelador Y le aviso la botella Que es un combi de dos puertas De esos que están en oferta Y le llaman el cordeo El jurado El jurado El jurado La gente va diciendo por ahí que está equivocado, que está equivocado, que otra vez que está en la calle la comparsa de piñones, no hagas caso por tu madre, son rumores, son rumores. En el coro de la vizca todos los vizcos son tenores, no hagas caso por tu madre, son rumores, son rumores, que la cinta está enrayada en Izquierdo Producciones, en Izquierdo Producciones, en Izquierdo Producciones, en Izquierdo Producciones. Y que aquí en el galinero están todos los autores, quitarle las credenciales y que paguen los Izquierdo Producciones, en Izquierdo Producciones, en Izquierdo, los mamones. Mala droga la letra, mira. Como si no se ríe y por lo digo nada. Aquí está Paco, de Trianes. Aquí está Pepe, del Tobilloso. Feo, pero muy gracioso. Los dos sueñan con ser chupas del Sanchez Pijuán. Los dos sueñan con ser más grego de la calle Venti. Pero uno de los dos lo tendrá más difícil que el otro. Porque uno de los dos es mudo. Seré yo, Cadi. Seré yo. Se acabó, ya estamos poniendo la ave y nos vamos del tío. Se acabó, llegaremos a Santa Justa más o menos a las dos, a las dos. Pero ahora que pienso que Cadi no tiene ave, nos quedaremos en Cadi, aunque le cante a Bundale por mi madre. Quiero quedarme, quiero quedarme, quiero quedarme aquí, quiero quedarme. Voy a hablar, para que me den un piso en la barriada de la paz. Voy a hablar, pero que no tenga que pagar ni luna cual ni nada. Voy a hablar, para que me den un piso en la barriada de la paz. ¡Vaya! ah ah no 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 no